Todos tenemos la capacidad de curarnos, sanarnos a nosotros mismos. Tenemos esa capacidad, pero claro, no sabemos cómo hacerlo, el sistema nos hace creer que no, que el sistema nos hace creer que todo lo que hacemos, todo lo que tocamos, todo nos lleva a enfermar. Nacimos para enfermar, morirnos y ya está. Y no es así. El ser humano tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Esto está más que demostrado. Hay un montón de casos de autosanación. Cada vez en que la ciencia y la medicina no lo quieran reconocer, a regañadientes muchas veces lo tienen que admitir. Y de eso vamos a hablar, de los pasos necesarios para conseguir esa autosanación y lo vamos a hacer de la mano de Anaís Antares, astróloga, coach, terapeuta holística y también terapeuta especializada en energioterapia. ¿Qué es la energioterapia? Una técnica de sanación, una técnica de sanación milenaria, más antiguo incluso que el Reiki, y que se originó, se creó, en principio, que se sepa, ya en el Antiguo Egipto, que es posible que esto venga de más allá. No solo digo más allá, que sea más antiguo, sino que venga del cielo de las estrellas. Anaís, bienvenida. Muchas gracias, Anaís. La energioterapia se creó en el Antiguo Egipto, eso está claro. Exacto, sí. Y ya lo utilizaban como la base para la autosanación en aquel entonces. Para mí, todo lo que viene de Egipto merece como mínimo un respeto, una investigación, ya que para mí era una cultura muy sabia, muy conocedora de muchas vías de conocimiento holístico para el ser humano, no solamente la astrología, por ejemplo, la energioterapia, sino infinidad de cuestiones que en su día a día les ayudaban a ser más conscientes y a, bueno, al final ser los creadores de su propia vida, que para mí ese es el poder de la energioterapia, no poner afuera el poder de tu salud ni de sanarte. Porque si todo el mundo tiene eso, ¿por qué no nos lo estamos aplicando? Si realmente es eficaz. Lo que diría la energioterapia, no sé, si no me corrigues y me equivoco, es que hay como unas corrientes de sanación que recorren el mundo, ¿no? Y entonces tú tienes que orientar tu cuerpo de una manera para favorecer que esa corriente de sanación que corre por el mundo entre en ti. Como si tuvieras que sincronizarte con corrientes de sanación que ya hay en el mundo. Como unas coordenadas, doy unas coordenadas a mi cuerpo y consigo una sanación. No sé si va así, van por ahí los tiros. Exactamente, se trata de enfocarnos hacia unos campos magnéticos terrestres y a través de esa frecuencia, a través de ese canal energético, es como nos vamos sanando. Pero evidentemente no es lo mismo para una cuestión que nos pase o para otra. O a lo mejor yo no estoy sano, porque la gente a veces puede pensar, no, la energioterapia solamente si tengo una enfermedad o si me voy a morir o me han detectado tal historia. No, también puedes utilizarla para potenciar cosas de ti. A lo mejor dices, pues quiero activar la memoria o quiero, cuando vaya a entrenar, pues que haya un resultado, ¿no? Como una reacción de mi cuerpo, de mis músculos, para que se potencie y se magnifique, ¿no? Ese trabajo, a lo mejor en el gimnasio que estoy haciendo, bueno, mil cosas. O a lo mejor dices, no tengo nada, pero me apetece hacer tipo un detox. O me apetece, pues, perder un poco de peso y no tengo obesidad. O no tengo ahí un alto índice de colesterol. Es decir, que se puede aplicar para muchísimas cosas. O dices, tengo insomnio, normalmente no tengo, pero ¿qué puedo hacer? Pues aplicar la energioterapia el día puntual que no puedas dormir. O para tener viajes astrales, sueños lúcidos, no es ninguna enfermedad. Tiene varias aplicaciones, por lo que veo. Es que tiene todas las aplicaciones que tú le quieras dar porque realmente no hay una cuota de decir solo sirve para esto, para esto, para esto. Al final, sí, yo también intento como explicarlo de manera como sencilla, pero de manera global. Es decir, sí, está basada en la astrología y la astrología es el lenguaje del cosmos. Es decir, siempre hay un correlato de todo lo que sucede aquí en la Tierra con el correlato astronómico y astrológico y energético sutil que existe, pues, más allá de lo que es supuestamente nuestro planeta Tierra, pues, del mismo modo, también abarca todo lo que tiene que ver con la existencia. Desde el inicio y la muerte de algo, de un suceso, de una persona, de lo que puedas considerar para el objeto de estudio como para todo lo que nos sucede en la vida. Igual que lo que tú decías, tú naces y mueres. Y en todo ese periplo, ¿qué va sucediendo? Pues, diferentes situaciones, diferentes contextos que también tienen que ver con ese estado evolutivo que también hacen los signos del Zodíaco. Por tanto, ¿cómo nos vamos solamente a enfocar y vamos a acotar ese uso si se puede aplicar a todo? Entonces, primero lo que tengo que hacer es agenciarme una brújula, que hay muchas aplicaciones de brújula en el móvil, y así sé hacia dónde me tengo que enfocar, ¿no? ¿En qué puntos cardinales para enfocarme al campo magnético que me interesa para conseguir aquello que persigo? Ya sea una sanación de lo que sea o dejar de tener insomnio, ¿no? ¿Funcionaría así? Sí, aunque yo aconsejo que si puede ser una brújula manual, mejor. Mejor. Porque a veces hay personas que, de hecho yo lo he visto y lo he hecho in situ en algún sitio, y depende de la funda que puedas tener, dependiendo de... Bueno, ya sabemos que lo digital a veces no es lo mismo... No es tan fiable. Exacto. Entonces, no cuesta nada, o te coges una de segunda mano, si quieres, me da igual, pero una, nada, muy sencillita, no tiene que tener ahí sofisticaciones de aplicaciones y de funciones, sino simplemente que te marque el diferente punto desde donde tú te indicas hacia la orientación magnética y ya está. Eso es lo único que necesitarías como a nivel de herramienta. Pero el resto lo haces con tu cuerpo. Tienes que estar, eso sí, también sentado, es decir, bueno, ¿qué elementos necesitaríamos? Pues una brújula y una silla. Una silla que puedas tocar con los pies en el suelo, que no estés ahí con los pies colgando y si es un niño o una persona más bajita, pues tiene que tocar de pies al suelo y ya está. Y el resto ya es saber aplicar esta técnica y hacer una serie de pasos que al final se reducen en tres. Es muy sencillo, pero hay que saber cómo aplicarlo. Y dependiendo de lo que me ocurre o depende de lo que yo quiero matizar y potenciar, pues a veces puede ser que hayan más de unas opciones para aplicar y igualmente efectivas. ¿Por qué? Quizás tú dices, pues no sé, me rompo una parte de mi cuerpo, quizás primero tienes dolor. Entonces habrá que enfocarse a minimizar esa molestia física. Luego habrá que regenerar todo esto, habrá que volver a colocar en su sitio, que si algo está roto que vaya soldando, entre comillas, por dentro. Y luego ya todo aquel campo que está alrededor de la herida que todo te has hecho, la rotura que has sufrido, pues poderlo fortalecer porque quizás se ha atrofiado esa zona o claro, la has tenido inmovilizada, tiene que volver a coger la flexibilidad, la fuerza. Es decir, que hay diferentes episodios para poder aplicar la energioterapia, pero realmente es que es muy efectiva. Si la haces bien y esto es como todo, claro, lo malo es, bueno, que alguien me lo haga. No, esto no va así. Esto sirve de que tú tienes que hacerlo. Es como decir, quiero abdominales y no hago flexiones. O quiero no sé qué y quiero mejorar cómo canto y no practico. De momento, cara no es, porque es una brújula y una silla. Ya está, es que no necesito más. Yo os voy a dar un ejemplo porque era la primera vez que oí hablar de energioterapia y que conocí realmente la aplicación de energioterapia fue por Anaís. Yo antes de Anaís, es que no, ni sabía que existía esta terapia. Y fue un día que tuve una reunión con Anaís aquí en la productora, yo estaba con mi hijo, mi hijo estaba por aquí jugando, corriendo, corriendo. Bueno, le dio una patada a la pared. Y claro, le dolía el dedo del pie. Es que no podía ni apoyar el pie. O sea, yo pensaba, ya está, ya se ha roto el pie, tenemos que escallorar, ya verás tú, no sé qué. Pero al verchando que estaba con Anaís y estábamos hablando de este tema, de la energioterapia, le dije, Anaís, ¿podemos hacer algo con la energioterapia? Dice, sí, también para los huesos y demás funciona. Hicimos la energioterapia con mi hijo. Y os digo, a los cinco minutos después de hacer la energioterapia, ya pudo apoyar el pie en el suelo y caminar sin problema. Aún le dolía un poquito, fuimos a urgencias. Pero lo que podía haber sido, pues, escallolar todo el pie o toda la pierna, al final simplemente le inmovilizaron el dedo, estuvo tres, cuatro días y fuera. Dice que fue mucho menos grave de lo que podía haber sido. Y la energioterapia fue, hombre, yo creo que fue importantísima, porque si no puedes ni siquiera apoyar el pie y a los cinco minutos ya puedes caminar tranquilamente, eso es que algo hay y eso funciona. En tu caso, en ti, Anaís, ¿en qué has aplicado la energioterapia? En ti. Pues también un día, pues, lo típico de que te das ahí un golpecito en un dedo del pie, ahí con el canto de la pata de una mesa, pues también dije, venga, voy a probarlo. Entonces, normalmente siempre es raro el día que duermo mal, ¿vale? Pero cuando tengo ahí mis movidas en el astral, ¿no? Pues a veces luego estoy ahí abrumada y me cuesta volver ahí a entrar otra vez de nuevo en el sueño. Y también, pues, alguna vez lo he hecho. Pero también para temas de memoria, para tener así como, venga, voy a dar un discurso, voy a dar una clase de astrología o voy aquí a, bueno, a tener un debate interesante, pues como para estar como más creativa a nivel mental, a nivel intelectual. Claro, así de enfermedades y cosas, pues, la verdad es que no he tenido, desde que la conozco desde hace ya unos cuantos años, que eso, de hecho, me lo he transmitido directamente Robert Martínez, ¿vale? En su momento, pero... O sea, la aprendiste de Robert, de Robert Martínez. Directamente sí, pero bueno, no es que él la crease, sino que es que esto ya venía del Antiguo Egipto. Y de hecho, Manuel Caballero, él es el que dio un poco a conocer, popularizó y explicó, ¿no?, su caso de que él estaba en silla de ruedas, tenía parálisis, esclerosis múltiple, y con la práctica durante un año y medio de esta técnica, acabó sanando y acabó caminando y acabó curándose. Y entonces, pues, claro, es como decir... Acabó curándose de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que dice que es degenerativa y que no tiene cura. Bueno, es que para mí ninguna enfermedad es incurable. Al final, todo está a nuestro alcance. Somos, al final, dioses creadores. Eso sí, también, el tema que yo muchas veces digo, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene X cuestión y tú, con la energioterapia, vas trabajándola, vas sanándola, pero luego te vuelves a poner ahí en el meollo, en el foco del huracán, para que te vuelva a pasar esto. Por ejemplo, a veces explico, ¿no?, en mis talleres de energioterapia. Si tú estás durmiendo cada día mal porque tienes un mal feng shui en tu habitación, en tu cama, que además, justo, a ver dónde está la chica... Bueno, ahora no la veo, que justo me estaba comentando, no sé si recuerdas, una vez que una chica que estaba aquí en el público comentó que, claro, tenía la cabeza justo por detrás de donde pasaba la pared de las tuberías de casa. Entonces, yo le dije, ¿no?, que cambiase el cabezal, que lo pusiera en otro sitio, en otra orientación, y justo ahora me estaba diciendo que, realmente, después de eso, que había mejorado mucho y tal. Entonces, claro, si yo no cambio, por ejemplo, el feng shui de mi casa, voy a hacer energioterapia cada día para poder dormir mejor y para no estar tan cansada y para no tener esas consecuencias cada día cuando me levanto de agotamiento y de estancamiento y de cansancio. Pero, claro, quizás también tengo que hacer eso. O también, por ejemplo, el tema de un cáncer que, al final, a nivel astrológico es, yo no estoy haciendo la función escorpiana, plutoniana de expulsar, de drenar, de transformar, de quitar esa toxicidad que hay en mí. Entonces, eso se va como encangrenando, se va ahí poniendo como una piedra y si yo sigo con lo tóxico y yo no hago nada a nivel emocional, pues, claro, sigo alimentando esto. Es decir, que al final, el trabajo personal, el trabajo de decir, tengo que tener una coherencia y al final es una felicidad. Al final es un estado que sabes que todo está bien y que no necesitas estar luchando contra nada. Pero si tienes alguna cuestión particular, pues, la energioterapia realmente te ayuda a eso. Y para mí es como una pena que el mundo no sepa esto y que se crean que, a lo mejor, unas pastillitas va a hacer mejor efecto que esto cuando es natural, cuando no tiene nada de efectos secundarios. Es decir, pues, te va a destrozar el hígado, te va a destrozar el estómago, como las porquerías que tienen ahí en las farmacias estas y tal. Entonces, pues, claro. Un saludo a los farmacéuticos que están viendo. Bueno, a ver, ellos no tienen culpa de nada, pero... Conozco a gente que, bueno, que ha estudiado, que está ahí. ¿No llevas por ahí alguna brújula? No. Vaya. ¿Alguien tiene brújula por aquí? ¿Alguna brújula? Hombre, normalmente no se suele tener. Pues, ¿qué hacéis sin brújula por la vida, hombre? ¿Esto qué es? Luego dices que voy desorientado, voy desorientado. No, me extraña. Lo tengo para hacer alguna demostración práctica. Bueno, es que es como muy sencillo. Pero simplemente, claro, la gente pensará, bueno, pero hacia qué grado me enfoco. Bueno, dependiendo. Porque los signos del Zodíaco, de hecho, para matizar, por si alguien no lo ha escuchado nunca, los médicos de la antigüedad eran astrólogos. Y, de hecho, la astrología médica para mí es brutal. ¿Por qué? Porque primero que podemos saber cómo atacar, entre comillas, eso que está sucediendo en ese cuerpo físico, en ese cuerpo emocional, en ese cuerpo energético. Y a través de la energioterapia y aplicando también la parte de la astrología, podemos ver por qué se está dando. Es decir, tú sí o sí, seguro, que si enfermases de alguna cuestión o tu salud se viese perjudicada por algo, va a ser en una cuota, en un rango de opciones. Pero no puede pasarte cualquier cosa. Del mismo modo que a veces digo, no a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa, porque depende de tu carta natal, depende de tu energía, depende de, bueno, pues tu personalidad y de quién eres tú, de tu esencia, de tu yo soy. Por tanto, si yo sé que tengo una tendencia natural, según mi carta natal, a posible desarrollo de tal desajuste, tal desequilibrio, tal enfermedad, pues, hostia, y perdón por la palabra, vamos a aplicar la energioterapia a nivel a lo mejor también preventivo. Esta mañana estaba haciendo precisamente una sesión de consulta astrológica y, bueno, una persona, pues, bueno, una carta es que súper potente. Y, claro, y habían unos temas a nivel emocional que si tú, aunque no estés con algo que realmente te está afectando en tu día a día, pero cuando tienes esos episodios, esos momentos puntuales, como, entre comillas, esas crisis que te dan a nivel emocional y eso, no encuentras la manera de expresarlo, al final te va a acabar afectando, pues, a lo mejor, no lo sé, si es un tema con Marte, un tema de Aries, pues, temas de inflamaciones, temas de fiebres, temas de dolores de cabeza, de migrañas, etcétera. Entonces, es como ir aplicando esa lógica astrológica con la de energioterapia. Entonces, para mí, una cosa u otra... Claro, que tú lo combinas, astrología con energioterapia. Bueno, es que realmente la energioterapia tiene una base astrológica. Tiene una base astrológica. Pero, claro, además también, como soy astróloga y entiendo cómo funciona el tema de la astrología médica y viendo una carta natal, pues, sabiendo qué posibles cuestiones puedes llegar a desarrollar, pues, claro, es que es un match perfecto. Es como cinco estrellas. Una sinastría que digo yo de cinco estrellas, ¿no? Utilizar estas dos herramientas tan, tan, tan y tan potentes. Casos que hayas visto tú, aparte de Manuel Caballero, que has explicado antes, casos que hayas conocido en primera persona de gente que ha aplicado la energioterapia, de cómo les ha funcionado, de cómo les ha ayudado. Pues, mira, por ejemplo, lo más reciente que tuve, una chica que tenía unos quistes en el ovario y, bueno, le querían extripar, bueno, le querían hacer ahí mil historias, con la consiguiente consecuencia de que, pues, quizás no podía ser madre. Y, claro, ella, pues, no descartaba poder ser madre en un futuro. Pues, haciendo la energioterapia, de momento lo que hemos conseguido es que eso ya no vaya creciendo. De momento está ahí. No ha crecido, no ha ido a más. Y ahora, pues, tiene que seguir, porque en realidad lleva, pues, desde Semana Santa, o sea, que tampoco lo ha hecho demasiado tiempo, pero es lo que yo le digo. Sigue, haz práctica, con disciplina, con regularidad, para que eso, poco a poco, vaya minimizándose hasta que desaparezca. Luego, también casos, por ejemplo, de lumbalgia, dolores de cabeza, insomnios, fiebres, mocos, gente que tiene problemas con la vista o que tiene como la vista cansada por el ordenador, por los móviles, las pantallas y todo esto. Temas de que se han roto alguna cuestión. La rodilla, ¿qué más? Así que me venga... Esto ha sido como lo más reciente, más o menos. Ah, sí, también. Temas de no poder movilizar, por ejemplo, que es distonía del músico, creo que se llama, o algo así, como que no pueden mover bien una parte de la mano, así como que no les acaba de funcionar. También de movilidad del pie, por cuestiones que les han pasado. Así que, bueno, a mí me parece... Tienen múltiples aplicaciones, ¿no? Claro, sí. Incluso para el estudio, para estar... Ah, y también para los viajes astrales, que también está como muy de moda y todo esto. Una cosa es para recordarlos, para que cuando tú te despiertes, recuerdes lo que has vivido, lo que has experimentado, y luego otro, para que ese sueño, cuando estás ahí, ¿no?, cuando estás, pues, en ese otro plano, pueda sostenerse más esa conciencia de que estás ahí, en ese viaje astral. Esto es muy difícil de aplicar. Claro, como dices, tiene una base astrológica, hay que tener nociones de astrología. ¿Cómo se puede aprender la nefioterapia? Porque esto, claro, la idea es que lo aprendáis vosotros para aplicarlos en vuestra propia vida, ¿no?, o ayudar a familiares, amigos... A ver, yo como lo explico es, aunque no tengas ni idea de astrología, nada, o sea, cero conocimiento, puedas entenderlo. Es decir, que no hace falta saber astrología. ¿Que te pueda ayudar? Sí. ¿Que te puede ayudar a asociar según qué términos? Sí. Porque la base de explicación tiene que ver precisamente con la astrología, pero no es necesario. No es que digas si no sé astrología, no. Y además, luego, todas las personas que hacen el curso conmigo tienen a mi disposición la posibilidad de contactar conmigo por si tienen dudas acerca de lo que les pueda ir surgiendo de... A ver, ¿cómo en este caso puedo aplicar la energioterapia? El trasero que acabáis de ver en pantalla es el de nuestro director, Sesc. Bonito trasero, por cierto. Que me ha traído... Ya sé que no es lo mismo, pero me ha traído una brújula digital, ya sé que no es lo mismo, pero normal. ¿Podríamos hacer alguna demostración de cómo funciona la energioterapia, Anaís? Bueno, ¿de qué quieres...? No sé, ¿alguien del público quiere mejorar algo? ¿Tiene alguna dolencia? ¿Sí? Vente para acá. Mañana es tu cumpleaños, además. ¿Sí? Vale. Ah, pues mira, tienes el micrófono, mira, coge el micrófono en todo caso. Hola, pues para el trabajo, que estoy buscando trabajo y no encuentro. ¿Estás buscando trabajo? ¿La energioterapia puede ayudar en eso? En encontrar un trabajo. ¿Por qué crees tú que no estás encontrando trabajo? Porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Vale. Bueno, claro, es que aquí abrimos la caja de Pandora. Sí. ¿Me entiendes, no? Totalmente. Claro, quizás es un tema de una creencia limitante, entonces a lo mejor podrías hacer algo como si esas ideas o esas creencias se fuesen de tu cabeza, porque eso es lo que te está limitando a la hora de, a lo mejor, temas de merecimiento, algo de conectar con la confianza, incluso con la propia vitalidad que se podrían hacer, ¿no? A nivel de, pues sí, yo me merezco un trabajo mejor o me merezco realmente ser feliz en lo que estoy haciendo. Y además soy válida. Sí, totalmente. Pero no sé lo que pasa, que hay algo que lo para o soy yo. Claro, ahí a mí me gustaría hablar contigo, luego si quieres en privado, para que me des más detalles acerca de lo que está pasando, porque yo haría varias cosas, no solamente haría una cuestión. Vale. Haría eso, o sea, por una parte quizás ese tema mental, ¿no? A lo mejor limitante a nivel inconsciente que podría ser y luego el tema del merecimiento, de la autoestima, de, bueno, como ese empoderamiento contigo para pasar a la segunda fase, porque si no, una cosa está haciendo cojear la otra, no van de la mano. Esto requeriría de una conversación privada con más tiempo, ¿no? Bueno. ¿O podría hacer algo ahora? ¿La energioterapia la puede apoyar en algo, en desbloquearse energéticamente o...? Sí, lo que pasa es que, claro, además los grados, me sé bastantes, los tengo bastante en la cabeza, pero tendría que mirar. Pero sí, o sea, como grados serían los 220 de Scorpio y luego el que podríamos aplicar también sería el canal de Sagitario o el de Leo, como para activar esto, pero bueno. ¿Y eso no se puede hacer ahora? Si quieres, lo hacemos. ¿Lo hacemos? Venga, va, vamos a hacerlo. Como si fuese una demostración de... Vamos allá, un aplauso, sí, sí, no reprimáis. No os contengáis, por favor. Porque, por ejemplo, ¿te duele algo? ¿Sientes alguna molestia física también? Bueno, hace dos años me caí, que estaba muy mal de las lumbares y poco a poco me he ido curando. Vale. ¿Y te duele, por ejemplo, las lumbares? Ahora no. Vale. Ahora no. A ver, ¿qué has dicho? ¿Dolor de...? ¿De qué tienes dolor? Que me han sacado una muela esta mañana. Ah, pues mira. Pues eso estaría bien. Sí, vamos a hacerlo con ella y en todo caso contigo ya podemos hablar después. Sí, pasa el micrófono. Gracias. Ay, perdona. ¿Cómo te llamas? Susana. Vale, pues mira. Primero hay que localizar ese dolor. Entonces entiendo que solamente está en la parte de la boca. No está... Sí. Vale, pero no está todo el cuerpo ni nada. Entonces, el canal que nos sirve para relajar, para cuando tenemos dolor, que es como un canal bastante usado porque cuando no te duele una cosa te duele otra, una cosa es que te duele todo el cuerpo a nivel general, pero otra cosa es algo localizado, como esto que estás diciendo tú, que esta mañana te han sacado una pieza dental y te duele. Entonces tendríamos que poner el canal de pistis, ¿vale? Porque pistis, claro, si yo ahora entro a nivel astrológico a explicar, pues claro, puede dar esa información extra de saber por qué ese y no a lo mejor pues Tauro o Sagitario o Aries, ¿vale? Pero el tema de pistis relaja porque es la disolución. Al final es el último de los signos, es un signo de agua, es un signo que al final es como el fluir, el soltar, ¿no? De alguna manera. Entonces eso lo que te ayuda es a desinflamar y a aliviar ese dolor. Entonces orientándonos con la brújula, en este caso sería que tú estuvieses mirando hacia los 340 grados. Es decir, que tu cuerpo esté enfocado a ese canal. Luego habría otra opción que sería como otro paso porque son 3. Uno es la orientación con la brújula, luego la posición de las manos y luego la posición de los pies. En este caso tenemos que poner las manos en la zona que está relacionada con el cuerpo físico en la cabeza, ¿vale? Y para esto, los muslos, desde donde empieza la ingle hasta las rodillas, es un fractal del resto del cuerpo. Es decir, los muslos son un fractal del resto del cuerpo y tengo que buscar en qué fractal de los 12 que hay, uno por cada signo del zodíaco, está asociado con la cabeza. Y la cabeza tiene que ver con Aries, ¿vale? Todo lo que es de aquí para allá. Luego ya más para abajo ya está Tauro, Géminis y así sucesivamente hasta los pies, que es Piscis. Entonces, tendríamos que llevar esa capacidad que tenemos todos de autosanación a través de nuestra palma de la mano, que sería justo esta zona de aquí, no los dedos, sino esta parte central y tendrías que colocar las palmas de las manos encima de los muslos con los dedos estos de aquí, los cuatro pegados. Este, el índice, puede estar enganchado o más separado y, de hecho, es una posición muy fácil porque no hace falta ir contando estas divisiones que podríamos hacer cada dos dedos desde la ingla hasta las rodillas porque es, tú te sientas de manera como si estuvieses haciendo un cuatro, espalda recta, todo esto apoyado, apoyas las manos, ¿vale? Mano derecha encima del muslo derecho, mano izquierda encima del muslo izquierdo y es donde ya tus manos no pueden tirar más hacia atrás. Es decir, es el primer trocito donde tendrías las manos apoyadas, ¿sí? Y los pies, en este caso, habrían también tres opciones que tienen que ver con la cuestión que en astrología se llama cardinal fijo inmutable, ¿de acuerdo? Y en este caso tendríamos que poner lo mutable. ¿Por qué? Porque lo mutable ayuda a que eso se vaya distribuyendo para que este dolor, pues, poco a poco se vaya aliviando. Entonces, tendrías que poner los pies en el suelo, uno al lado del otro, no un pies más adelante o más atrás, y en paralelo, es decir, a la anchura de las caderas, como un poquito más cerradas, en ese caso, sí, como que hubiese ahí, pues, el espacio de, entre esos dos pies, poder poner un pie más o menos, exacto, perfecto, y mirando las puntas hacia adelante y tendrías que quedarte así y no hace falta que estés meditando ni pensando nada, que no, nada, puedes estar, pues, viéndonos a nosotros, viendo una película, un documental, lo que tú quieras, lo único que no puedes mover las manos ni puedes cambiarte de posición, pero puedes hablar, puedes hacer lo que quieras, pero un ratito, pues, y además, yo aconsejo también, pues, mira, no está de más, un dos por uno, optimizando el tiempo, y, pues, te pones a meditar o, no sé, o hacer una videollamada, pero sin moverte, o no lo sé, pero que te lo puedas hacer. Entonces, haciendo eso, pues, te puede ayudar mucho para sentir menos dolor y que eso, también, incluso, si depende de cómo vaya, ¿no?, este post, bueno, no es operatorio, porque tampoco es una operación, pero sí esta pequeña post intervención para que eso, pues, no vaya haciendo infecciones o cosas extrañas que a lo mejor luego se puede complicar. Entonces, yo, en tu caso, pues, haría eso. Por ejemplo, y, claro, ¿cómo saber si tengo que poner las manos en una posición, los pies o los grados? Dependiendo de lo que ocurre, es una forma de hacerlo u otra. Por eso, no es que digas, vale, pues, todo el mundo cuando tenga algo tienen que hacer lo que hemos explicado ahora. No, depende. Si te duele la rodilla, no es lo mismo. Es decir, hay variantes. Ese es el tema. Pero una vez que tú ya aprendes la técnica, te sirve para todo. Da igual que, hoy te duela, pues, un diente, una pieza dental o la boca, ¿no? Bueno, porque el diente al final no es lo que duele, duele lo que está alrededor, ¿no? Pero poderlo aplicar para todo lo que te ocurra. O si, como la otra compañera que estaba diciendo, el tema de la lumbalgia, que además es algo como que es bastante común, ¿no? Pues, también poderlo aplicar. Es decir, para todo. ¿Queréis aprender esta técnica de energioterapia? Bueno, yo sí. Hay un día para ello. El 14 de mayo, curso de energioterapia con Anaís Santaris, la técnica de sanación egipcia, plazas además limitadas, se puede aprender también online. Presencial en Barcelona y online. Siempre, simultáneamente. El 14 de mayo, ¿se hace en un solo día? Sí, tres horas. ¿Y ya está? Ya está. O sea, en tres horas ya aprendemos una técnica milenaria de sanación que funciona prácticamente para todo. Para todo, sí, exacto. Eso sí, la brújula, y además gratis, solo tenéis que haceros con una brújula. Y lo bueno es que no dependes de nadie, que si un terapeuta hoy tiene un mal día, pues a ver si no me lo va a hacer bien o tal, no, no, es que esto solo depende de ti, de tu constancia. Entonces, si tú eres comprometido contigo, tienes el éxito asegurado. Y lo bueno es que no estás cediendo el poder a nadie y te sirve, pues, para todo y da igual que creas, que no creas, que seas hombre, mujer, mayor, más pequeño. Lo único que, claro, un bebé no se puede quedar pues en una posición como la que hemos explicado, ¿no? Sentados, y a lo mejor el bebé ni se aguanta de pie, pues, no, no se podría hacer. Pero el resto, vamos, estupendo. Si queréis más información sobre este curso, reservar ya plaza, que recordad que son limitadas, ahí tenéis la web de Anaís, que es elheruedelviaje.com, o también el teléfono de atención, que es el que veis ahí en pantalla, al 665-641387, 665-641387, con el precijo 34 delante, se llama, se os escribís, desde fuera de España. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Anaís? ¿Qué haces este fin de? Este fin de, pues mira, precisamente, dar una conferencia sobre energioterapia. ¿Dónde? En Magic. En Magic Internacional. Aquí tengo entradas, ¿eh? Que sepáis que los que habéis venido aquí en directo, como público, en vivo, tendréis una entrada para venir al Magic, gratis, ¿eh? Por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo vas a hacer la conferencia? A las 6 de la tarde. ¿Cuándo? Sala Agora el sábado. Sábado, 6 de la tarde, Sala Agora. Sábado 29. Curso de energioterapia. Si podéis, id con vuestras brújulas. Que venga con brújulas, si puede ser, ¿no? Venga. Anaís, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Un aplauso para Anaís. Gracias.